Cali, gracias, muchas gracias. Cali es una chimba. Pues, muchas gracias a todas las bandas, a toda la gente involucrada. Y esta gira no sería posible sin él. El famoso pibe de Eva Hell. Cinco más. Cinco más. Cinco más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!